RCR, la red que comunica y une al Perú. Nos vamos a trasladar hasta el Cusco y le agradecemos como siempre la amabilidad que tiene con RCR, Red de Comunicación Regional, el doctor Fausto Salinas, reconocido jurista, analista en temas políticos. Qué gusto saludarlo, doctor Fausto Salinas. ¿Cómo está usted? Muy amable como siempre. ¿Cómo está José? Gusto de saludarlo, encantado de estar en RCR nuevamente. Permítame preguntarle, ¿cuál es la situación en estos momentos en el Cusco? ¿Cómo amaneció el Cusco? Bueno, como reportan los propios medios de comunicación de la ciudad y de las zonas relevantes de la región, tenemos un escenario de normalidad. La ciudad discurre con normalidad sus actividades, el transporte público, se anuncia una movilización para algún momento de la mañana. La ruta que transporta a los visitantes a la zona del Valle Sagrado también está despejada. Entiendo que podrían haber algunos inconvenientes en la zona sur pegado hacia la frontera de Puno, pero hasta donde tengo conocimiento a la fecha todo está discurriendo con normalidad. Y solamente en espera de una movilización, de una protesta que es válida, legítima, todos podemos salir a protestar. Yo puedo salir a decir que la señora Dina se vaya, que la señora Verónica trabaje o que la señora Keiko no me representa. Todos podemos salir a decir lo que parece y ese derecho no lo podemos perder. Lo que creo que está entendiendo el pueblo peruano es que no podemos cruzar la línea. Y para imponer mis ideas, obstaculizar la vida, el trabajo, el desarrollo, el desenvolvimiento de los demás. Y si esta situación se maneja en estos términos, por lo menos en esta zona del país, estaremos con relativa tranquilidad y sin sobresalto. Ahora, las condiciones de esta movilización, de esta convocatoria, ya dentro del análisis político, ¿son las mismas que la de diciembre del 2022 y comienzo de este año? ¿O en realidad la situación es totalmente distinta? No, no, la situación es distinta. Así hoy día, porque la agitación política se va a ver en Lima. Los esfuerzos de la protesta están concentrados en Lima. No me cabe la menor duda de que esta tarde va a haber agitación, protestas, manifestaciones y hasta puede haber algo de violencia en la tarde en la ciudad de Lima, en la zona céntrica de Lima en particular. Esto se va a concentrar. Pero aun cuando esto tuviera la escala y aun cuando ellos llegaran a plasmar, los organizadores de esta protesta, sus objetivos, que son generar violencia, que esta violencia se transmita a nivel internacional, mostrar la apariencia de descontento, mostrar que tienen una capacidad de movilización, aun cuando esto se dé, no estamos en un escenario en el que el régimen político esté en tela de juicio. O sea, todos tenemos claro que la ecuación política que ha logrado mover el señor Otaro, la como ministro del presidente del Consejo de Ministros de la señora Boluarte, ha puesto un tablero en el cual ha equilibrado las fuerzas de la derecha, del centro y de la izquierda, con cuotas de poder y ha conseguido la gobernabilidad que lo puede llevar hasta el 2026. Lo que la izquierda está haciendo, la izquierda extrema que perdió el poder con la decisión de Castillo de dar el golpe de Estado, está queriendo reacomodarse. Y su reacomodo tiene dos objetivos. Un objetivo concreto y específico es tomar distancia del gobierno de la señora Boluarte y hacerle creer al país de que la izquierda no está gobernando y que la izquierda está en la oposición. Ese es su principal objetivo. Hay un segundo objetivo que es mediático, que saben que no lo van a conseguir, que tiene que ver con el cambio constitucional, la renuncia de la señora Castillo, la renuncia al Congreso o la liberación de Castillo. Entonces, eso es difícil de conseguir, saben que no lo van a conseguir, pero lo ponen en la plataforma. Lo que realmente ellos están haciendo es manifestar su capacidad de movilización política y están probando. Lo que sí hay que tener cuidado es que si esta protesta, estas medidas, no tienen, digamos, o tuvieran algún tipo de acogida, tuvieran algún tipo de entidad, no me cabe la menor duda de que hacia agosto nos anunciarán una segunda movilización con más regiones unidas, más grupos sociales articulados y en una segunda etapa. Entonces, va a depender de qué pase hoy día, de cómo sea el desenvolvimiento y cómo el ciudadano de la calle, común y corriente, el que quiere trabajar y se ve afectado por esto, reaccione frente a esta situación. En el sur en particular, y con esto termino, los ciudadanos, los trabajadores, los pequeños empresarios, los emprendedores y todos están sumamente golpeados por la situación política. La situación política les afectó más que la pandemia, entonces ellos no quieren ningún tipo de acto de violencia que espante la actividad turística que es un medio de vida. Por eso que hasta ahora no se ve en esta zona ningún tipo de adhesión a estas manifestaciones. Bueno, doctor Salina, ¿cuál cree usted que sea la razón por la que la presidenta Dina Boluarte no logra engarzar con la población y mantiene un alto nivel de desaprobación? Bueno, citando a las encuestas, en el sur del país es más del 80%, es una desaprobación bastante alta. Bueno, por una razón bien sencilla, hay que ir al origen de la señora Boluarte. La señora Boluarte llega con el señor Castillo con un 11% del padrón electoral en la primera vuelta. Ese es el capital político que tenemos. Si de ese 11% usted lo tendría que repartir entre la señora Boluarte y el señor Castillo, probablemente 10% le quede para el señor Castillo y 1% para la señora Boluarte. Estamos especulando. Pero ese es el capital propio con el que llegaron. Ese 11% en términos de votos válidamente emitidos subió al 19% que le permitió pasar a la segunda vuelta. Que hayan ganado la segunda vuelta no ha generado adhesiones. Entonces, digamos, el capital electoral de ellos era muy bajo, como es el de todos los que han participado en las elecciones del 2021. Ese capital se ha diluido y una parte significativa de eso se ha focalizado en favor de Castillo, en favor de la izquierda extrema. La señora no cosecha, no tiene un aporte político propio. Entonces, para que ella pueda empezar a tener capital político propio, tendrá que tener éxitos políticos, éxitos gubernamentales. Y esos hasta ahora no los consigue. Ha logrado mantenerse en el poder. Ya es un éxito. Ha logrado estabilizar el país y dar una señal de gobernabilidad. O sea, ese es otro paso importante, pero no es suficiente para alcanzar la gracia de la ciudadanía. Eso lo va a hacer cuando empiece a tener soluciones concretas a problemas específicos. Violencia, delincuencia, problema de la corrupción, problema de la obra pública, problema de la estabilidad económica, problema del ingreso y la reactivación de los corbanos. Cuando ella identifique alguno de estos temas y en alguno de ellos empiece a tener goles, para ponérselo en términos futbolísticos, ella va a empezar a subir, va a subir en la sentencia. Mientras tanto, obviamente va a estar muy en el sótano y con mayor razón en el sur, donde ese electorado radical obviamente está más familiarizado con el señor Castillo que con ella, que fue, digamos, su aliada, pero que no aportó un capital político propio. Usted ha numerado una serie de temas que son imprescindibles de solucionar de parte del gobierno. No los hace hasta el momento. Y como usted bien lo anota, en el momento que le ponga atención y logre resolverlo, o por lo menos emprenda una posibilidad de solución, será visto por la ciudadanía. En el tema económico, la situación es muy preocupante. Hace unos días yo conversaba con el presidente de la Cámara de Comercio, Turismo y Producción del Cusco, el señor González, y él nos ha explicado cuánto ha sido afectado el Cusco con las paralizaciones de diciembre del 2022 a inicio de este año, pero sobre todo el nivel de informalidad en que se encuentra la zona sur del país. ¿Cómo mira usted esta situación? Bueno, lo que John González le debe haber dicho es lo que es un clamor, ciudadano. John es un líder empresarial muy válido y muy lúcido en su lectura de toda la situación política en nuestra región. Nosotros tenemos un tejido empresarial muy, digamos, compuesto mayoritariamente por medianos, pequeños y microempresarios dedicados a las actividades vinculadas al turismo. Hotelería, restauración, guiado, transporte, servicios conexos, artesanías. Y estos sectores dinamizan otros sectores como la construcción, los servicios, el comercio, etc. Todo esto se vio seriamente afectado por la pandemia, muchos de estos sectores quebraron y estos sectores cuando empezaron a reactivarse recibieron el golpe de gracia de las protestas de diciembre del año 22 que se prolongaron hasta marzo de este año. Entonces ese sector está seriamente golpeado y ahí advierto que no hay un liderazgo claro y un conocimiento claro de parte del gobierno sobre la problemática de este sector. Y por ejemplo, estos empresarios están seriamente golpeados y no pueden atender el pago de sus obligaciones de los créditos reactiva. Y no se han dado mecanismos realmente efectivos para que ellos puedan sortear esta situación. La reactivación turística está siendo saboteada por el propio gobierno a través de la Autoridad Cultural que redujo el acceso de Machu Picchu de 5.900 a 4.044. Entonces imagina, hay turistas que no han venido a Cusco ni van a venir porque ya el propio Ministerio de Cultura les está diciendo que a Machu Picchu no hay entradas hasta el 15 de agosto porque por capricho de la Autoridad Cultural han bajado ese límite de acceso. Entonces estas medidas descontentan al sector productivo local y muestran que el gobierno, si bien ha logrado gobernabilidad y estabilidad política, no está dando la patada correcta en la pelota para reimpulsar la economía. El turismo es inmediato, genera empleos con muy poco dinero, pero articula rápidamente, genera un dinamismo que contagia a otros sectores. Ahí, por ejemplo, una medida del señor Otárola sobre el tema del acceso a Machu Picchu, así como ha despedido al viceministro por haberse reunido con la resistencia, debería despedir al viceministro que ha bajado el tope de acceso a Machu Picchu para que a Machu Picchu puedan entrar 5.900 turistas y esto pueda articular la actividad. Entonces, la falta de eficiencia, la falta de resultados en lo económico es lo que le está pasando la factura a la señora Boluarte y está generando este descontento en el sector empresarial. Ahora, el sector empresarial, obviamente, no va a ir a las calles a tirar piedras, no va a ir a protestar, no se va a sumar a una toma de límite, pero su descontento se está manifestando en lo que usted muestra, baja, bajísima aprobación del gobierno en la zona sur del país. Doctor Fausto Salina, como siempre muy reconocido por esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional, siempre es agradable conversar con usted, muy amable, muy gentil. Gracias, José, un gusto saludarlo y esperemos que en la tarde el derecho a la opinión, porque siempre lo hemos sostenido, felizmente ya la Corte Suprema lo ha convertido en una sentencia, no tenemos derecho a protestar, tenemos derecho a opinar, a expresarnos libremente. Ese derecho a expresar a nuestra libertad de opinión, de expresión política ciudadana, que en Lima se va a manifestar, se dé por los cauces democráticos, civilizados, y que algunos sectores de la prensa no lo tergiversen, no lo malinterpreten, y que podamos terminar el día con tranquilidad para empezar a enrumbar en nuestro país de cara a nuestro aniversario patrio y de cara a la imagen que lamentablemente hemos dañado de nuestro país en el ámbito internacional. Gracias, José. Los agradecidos somos nosotros.